Y muy bien, en este entorno particular estamos en Pavarotti, en el restaurante Pavarotti y vamos a disfrutar de este celedoño, Gran Malbec de bodegas Margot. Voy a leer la contraetiqueta y dice Este celedoño fue el vino elegido para conmemorar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. La enóloga es Romina Carparelli. Vemos que tiene una cápsula de estaño fileteada al más claro estilo porteño, siguiendo con la línea conceptual de la que estábamos hablando antes. Tiene también, por supuesto, esta cinta. En este caso es una cosecha 2013. Vamos a abrirlo. Bueno, tenemos un vino de un color intenso, rojo, profundo, que hipnotiza, que llama desde la copa, con un persistente violáceo propio de la uva Malbec, que con su presencia de bacana puso color en este vino. Bueno, es un vino muy complejo. Entre sus múltiples variaciones podemos encontrar sobre todo la fruta negra madura y un claro recuerdo a nueces que gambetea entre leve trazos especiados. También la ciruela, por supuesto. Es un claro Malbec de alta gama del Valle de Uco que a cada instante, en cada respiración, hace una ostentación de diferentes aromas intensos, voluptuosos, pero también leve trazos especiados de de canela, de nuez moscada, también leves trazos florales, de rosas, violetas, vainilla. Es delicioso ya desde la nariz, realmente. Un vino delicioso y ya nos da con el color y con los aromas los indicios de que estamos ante un gran vino. Voy a probarlo. Cuanto más lo pruebo, más me sorprendo de la gran calidad que tienen los Malbec argentinos. Realmente la primera impresión de este vino es eso, es sorprendente. Te hace buscar las palabras justas que puedan abarcarlo. Es uno de esos vinos que es capaz de llevarte de viaje, en un viaje sensorial, en un viaje a través de la memoria, de los recuerdos. Sentís que la vida te ríe y canta por estar mano a mano con este celedoño. Hay mucha, mucha elegancia en este vino. Mucha sofisticación, pero a la vez tradición. es un vino cremoso, hay cremosidad, hay sedosidad, es equilibrado, concentrado, pero no pasa rápidamente, al contrario, pasa delicadamente, se instala en la boca y una vez ahí, una vez instalado, hace un gran despliegue, un gran despliegue de fruta roja, de notas especiadas, minerales y también, por supuesto, de chocolate, de vainilla, ahumados, café, propios de su largo paso por roble. Textura vibrante, taninos jugosos, redondos y un largo final que se instala, que se instala en el recuerdo, ya les diré por cuánto tiempo, porque todavía permanece. En resumen, un Malbec estelar, vertiginoso, que combina lo clásico con lo moderno y que tiene un gran potencial de guarda, si es que pueden aguantar la curiosidad, porque sinceramente no es necesario guardarlo demasiado tiempo porque está perfecto. Eso sí, como dato final, les digo que si pueden, compren dos botellas, porque una vez que lo prueben, seguramente van a querer tomarlo una vez más. Celedoño, salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!